El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, anunció que su administración continúa trabajando en la mejora de las vialidades en diversas colonias, con un enfoque especial en la pavimentación de las calles de la colonia La Veleta. Este esfuerzo tiene como objetivo principal mejorar la infraestructura de la zona, lo que a su vez fortalece la conexión entre los residentes y los visitantes, facilitando su vida diaria. Castañón enfatiza que su administración trabaja de acuerdo con las necesidades de la comunidad, mostrando un firme compromiso por ofrecer espacios dignos y funcionales. Este enfoque busca beneficiar directamente a todos los habitantes de la colonia, asegurando que las mejoras en las vialidades impacten positivamente en su calidad de vida. Además, el presidente municipal agradece a la comunidad por su paciencia y apoyo durante el proceso de pavimentación, reconociendo que la colaboración de los ciudadanos es fundamental para el éxito de estos proyectos. Para Notivision, Erick May.